Te vas, ángel mío Te vas a partir Recuerdo inolvidable De aquel oro de tu amor Te vas y me dejas Universo al hablar Dejando mi alma herida Y un corazón a sufrir Y se te va chiquitita Ahí vendrá otra Y otra chiquitita Y cuando vuelvas No viajarás aquí Irás en mi tumba Y ahí rezarás por mí Verás Unas letras Escritas allí Con el nombre y la fecha Y el día en el que fallece Vámonos compas chapos Al parral A ver las muchachas Que tanto nos gusta Que tanto nos gusta Verás Unas letras Escritas allí Con el nombre y la fecha Y el día en el que fallece Y el día en el que fallece Y el día en el que fallece Y el día en el que fallece